El piloto mexicano Checo Pérez, sensación de la temporada 2022 de la Fórmula 1, se presentó en la vigésima edición de la Cumbre de Negocios. Yo solo necesito tener un equipo muy sólido que también esté dando su 100%. Yo lo estoy dando en la pista y ellos fuera de ella. Mis ingenieros, mis mecánicos, la gente de marketing, la gente que trabaja conmigo. Es un equipo muy grande y cada quien pone su granito de arena para que esto funcione. Bueno, lo principal creo que es tener un gran equipo a tu alrededor, tener muy definidas las funciones y la empresa para que genere. En mi caso, tengo que ganar carreras para que cada vez pueda crecer más esa empresa. Pero también no sirve nada que gane las carreras si no tengo el equipo correcto a mi alrededor. Entonces es todo un trabajo en equipo. Cada quien hace su trabajo. A veces no tenemos... Igual los resultados no son muy buenos en la pista, pero fuera de ella están yendo muy bien las cosas. Porque sigue creciendo. Seguimos encontrando buenos funcionadores. Mi imagen está creciendo. Entonces es todo un trabajo en equipo. Todo tiene que estar muy engranado para que la empresa funcione cada año. Checo Pérez también habló de cómo se administra como empresa RTQ. Checo Pérez. Checo Pérez.